No sé qué está haciendo, ¿verdad? Pues sí, mi caballo. ¿Qué están pasando en los caballos? Mira. Pero es para el historial. Le vamos a poner una cancioncita. Como si fuera el último día del mes. Ahora, el caballo de luto se fue y se fue. Y dijo a todos, buenas noches y goodbye.